Muy buen día, tengan todas y todos a esta semana de la Escuela Judicial Electoral con la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya en este segundo día, donde hablaremos sobre un tema pues bastante relevante relacionado con el alcance y contenido de los derechos políticos desde la perspectiva de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el día de hoy pues tenemos tres importantes ponentes, expertos sobre este tema, a quien saludo y agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para participar en esta semana de la EGE, que es un evento que se realiza ahora en una modalidad a distancia. Pues bien, tenemos al maestro Edgar Caballero González, a la maestra Daniela Arellano Pérdomo y al doctor Alfonso Herrera García. Me permitiré pues leer una breve síntesis de su extensa currícula para posteriormente cederles el uso de la palabra en el mismo contexto que hemos platicado anteriormente. No sin antes mencionarle que, bueno, tendremos una primera ronda de participación y posteriormente una ronda final para algunas impresiones o conclusiones y algunas preguntas que vayan surgiendo durante el desarrollo de la mesa. Pues bien, el maestro Edgar Caballero González, a quien le cederé la palabra en un primer término, es licenciado, maestro y doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó diversas especialidades en la Universidad Castilla-La Mancha, en la Universidad de Pisa y en el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en la Universidad de Bologna. Asimismo, fue investigador visitante en el Max Planck Institute, es profesor investigador de la Facultad de Estudios Superiores a nivel licenciatura y posgrado, y también en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, en la maestría de Derechos Humanos. Además, participa constantemente en la Escuela Federal de Formación Judicial, en las diferentes ofertas académicas que tiene. Pues bien, maestro Edgar Caballero, un gusto, tiene el uso de la palabra. Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. En un primer momento quiero agradecer la invitación de esta Escuela Judicial Electoral por hacer partícipe a mi alma mater, a la FESA Aragón. Como escucharon en mi síntesis curricular, soy una persona que está hecha totalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el hecho de que se realicen estos eventos me llena de mucha alegría, me llena de mucha satisfacción. Ayer tuve clases seis horas, entonces tengo la garganta un poquito lastimada. Pero bueno, mi agradecimiento también a las personas que integran a esta mesa de diálogo, por supuesto a la maestra Daliana Ariano, a quien tengo apenas el gusto de conocerla en esta sesión, y a mi maestro, amigo y co-autor, el doctor Alfonso Herrera García. Voy a hacer una presentación pensando un poco en la forma en la cual los panelistas de esta mesa van a desarrollar el tema. Para cumplir ese objetivo, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y me gustaría que me digan si ya se está compartiendo la pantalla. Todavía no, creo que está cargando, maestro. Para compartir ese en donde dice presentar ahora, y después viene la modalidad una ventana, tiene que tener el PowerPoint abierto para poder compartir. ¿Ya se está visualizando? Sí, correcto, ya se está visualizando. Perfecto, muchas gracias, profesor Jesús. Gracias, profesor Jesús. Pensé que es buen momento de empezar a presentar una investigación que llevo cuatro años construyendo sobre las sentencias de la Corte Interamericana y nueve años dedicado al estudio del diálogo, del diálogo jurisprudencial. Para cumplir ese objetivo, lo primero que tengo que mencionar es que en mi ponencia, mi objetivo central es determinar la composición de la línea jurisprudencial de los derechos políticos en las sentencias de la Corte Interamericana. Y como un objetivo secundario es medir la circulación de la línea jurisprudencial. La propuesta metodológica no puede ser otra más que construir el conocimiento a partir de la metodología del derecho comparado. Por tanto, en mi ponencia voy a utilizar el análisis de formantes, sobre todo la circulación, que independientemente del autor a quien ustedes consulten, se puede denominar diálogo jurisprudencial, transposition, cross-fertilization, borrowing. Voy a hacer una construcción de clasificaciones de las líneas jurisprudenciales a partir de elementos pertinentes y siempre tomando en consideración los criptotipos de las sentencias. Ahora bien, el contenido está estructurado en cuatro secciones. Voy a dar primero el contexto de la investigación. En un segundo momento les explicaré de qué forma se construyen las sentencias de la Corte Interamericana. En una tercera sección hablaré de las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana en general. Y finalmente, en una cuarta sección, hablaré sobre la identificación y circulación del formante jurisprudencial sobre derechos políticos. Empiezo con la primera parte, con el contexto de la investigación. La Corte Interamericana del 27 de junio de 1987 a hoy, 2 de junio de 2001, ha emitido 283 sentencias de fondo derivadas de casos contenciosos. De estas sentencias, solamente 44 están como totalmente cumplidas. Ahora, lo más importante en el contexto de investigación es mi experiencia que tengo en esta línea de investigación. Durante muchos años he dedicado mis esfuerzos académicos a analizar el impacto de la circulación de formantes entre tribunales constitucionales y tribunales y tribunales regionales. Tenemos una muestra entonces de 283 sentencias. Siguiente punto. ¿Cómo se construyen las sentencias de la Corte Interamericana? La explicación podría ser procesal, explicarle de qué forma se llevan a cabo las audiencias públicas, cómo al finalizar las audiencias públicas se delega un equipo de trabajo a la construcción bajo el liderazgo de un juez o de una jueza de la Corte Interamericana. Pero para efectos de esta ponencia conviene más darle explicación metodológica. Es una explicación metodológica que evidentemente voy a construir a partir del estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos. La primera premisa es resuelve como lo hicieron tus padres. Es una premisa que da a anotar la importancia del civil o y la influencia del civil o en las sentencias de la Corte Interamericana. Para poder demostrar que en las sentencias de la Corte Interamericana se utiliza la influencia francesa del civil o de concepción de jurisprudencia, es necesario que de esas 283 sentencias hagamos una medición o un análisis de variables con palabras que de alguna forma se asocian a esta familia jurídica. En las 283 sentencias, observen ustedes la diapositiva, se ha utilizado en 783 ocasiones la palabra la Corte ha establecido. En 116 ocasiones se ha utilizado las palabras la jurisprudencia de esta Corte. Hay otras variables que tengo también de análisis, como la Corte ya ha señalado en reiterada jurisprudencia, es jurisprudencia constante de esta Corte. Entonces, en un primer momento, las sentencias de la Corte Interamericana se construyen con variables de el civil o. Pero lo que de alguna forma es más relevante es esto, que las sentencias de la Corte Interamericana se construyen bajo las premisas de la teoría del precedente del Common Law. Y para poder llegar a esta conclusión, lo que hice fue medir los precedentes y el uso de las sentencias como precedentes. Tenemos algunos ejemplos, las 283 sentencias las tengo medidas. Por ejemplo, el caso Velázquez Rodríguez se ha utilizado para la construcción de 236 sentencias. El caso Radilla Pacheco para la construcción de 72 sentencias. El caso Cabena García para 79. El caso Amparo contra Venezuela, 129. Aquí no únicamente nos tendríamos que quedar con lo cuantitativo, con el número de veces en que se han utilizado los criterios como precedente. Tendríamos que hacer un análisis cualitativo para determinar, por ejemplo, que 13 sentencias contra Argentina han utilizado el caso Velázquez Rodríguez, que en cada una de las sentencias se utiliza con el propósito de reflejar los argumentos de esta sentencia. Y bueno, tenemos estas dos premisas. Primero, la Corte Interamericana utiliza al civil law y el common law para la construcción. Esto nos da que en la actualidad exista una hibridación de familias jurídicas en las sentencias, con un análisis cuantitativo de variables de civil law y de uso de los precedentes. Pero lo más importante, a partir del análisis cualitativo nos damos cuenta que las sentencias se construyen de dos maneras. En el apartado de derechos violados está presente el civil law y en el apartado de aparato crítico está la influencia anglosajona del common law. Ahora bien, un punto muy importante que también tenemos que considerar es que la Corte Interamericana no actúa como un lobo solitario. Esto, ¿esto qué quiere decir? Que en las sentencias de la Corte Interamericana existe una circulación de formantes, tanto de leyes, de sentencias y de doctrina. Para ejemplificar toda esta medición, daré este dato. La sentencia de la Corte Interamericana utiliza las sentencias de condena del Tribunal Europeo. Aquí está una pequeña muestra. 76 sentencias contra Turquía, 71 sentencias contra España, 55 sentencias contra Italia. Aquí hago un paréntesis. De estas 55 sentencias contra Italia, 10 son sentencias contra Perú. En el caso Tribunal Constitucional, Lagos del Campo, Penal Castro, Castillo Paez. Entonces, esto representa un verdadero diálogo jurisprudencial con el Tribunal Europeo. También dialoga con tribunales constitucionales latinoamericanos. Aquí tienen el dato. En 27 sentencias de la Corte Interamericana hay diálogo jurisprudencial con la Corte Colombiana. Y está la distribución. Solamente en una sentencia, que es el caso Atenco, se ha utilizado la doctrina de la Corte Constitucional Colombiana para construir una sentencia condenatoria a México. Ahora bien, voy avanzando hacia la parte de clasificación de las líneas jurisprudenciales. Y tengo esta premisa de Lucho Pegoraro. Las clasificaciones demasiado simplificadas no alcanzan el objetivo de representar con precisión las tipologías asumidas como objeto de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que la clasificación tradicional que se ha hecho de las líneas jurisprudenciales ha sido por derecho interpretado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Libertad personal, 51 sentencias de desaparición forzada. Privación de la libertad son 48. Condiciones de detención son 21. Es decir, esta clasificación tan simple no nos permite alcanzar el objetivo. Por eso propongo otro tipo de clasificaciones. Clasificación por tratado o declaración interpretada. Son 25 sentencias las que han interpretado la declaración americana. 13 las que han interpretado el protocolo de San Salvador. 24 la convención Belén do Pará. Clasificación por artículo interpretado. El 1.1 en 181 sentencias. El 8.1 en 137 sentencias. Y aquí podríamos añadir una clasificación un tanto más robusta en el sentido de medir la influencia. Influencia alta. Aquellas sentencias que se utilizan de 250 ocasiones a 300 ocasiones para construir una sentencia como el caso Velázquez Rodríguez, como el caso Olmedo Bustos. Sentencias de una influencia media entre 200 y 250. Y sentencias de una influencia baja de 150 a 200 ocasiones. Habría una cuarta clasificación que podríamos llamar sentencias en consolidación. Y tenemos en consideración que las sentencias se van utilizando de forma progresiva. Así llego a mi último punto. Que yo sé que va a servir como una base teórica y una base empírica para mis compañeros de mesa. Y solamente decirles que en nueve sentencias de la Corte Interamericana se han desarrollado de forma directa los derechos políticos. Tenemos una primera sentencia contra México, que es el caso Castañeda-Gutman. Que observen, a partir de la medición de la circulación del formante, obtenemos que esta sentencia contra México ha servido para construir 58 sentencias de la Corte Interamericana. Esto quiere decir que la Corte respeta el precedente. La Corte va construyendo sus criterios a partir de las decisiones previas. El caso Petro Urrego, que es una de las sentencias más recientes en materia de derechos políticos, ha servido de julio de 2020 a la fecha para construir cinco sentencias. López Mendoza, 27 sentencias. En el caso Cepeda-Vargas, observen ustedes la diapositiva. Si utilizaron dos variables de civil o está en la sentencia dos veces las palabras es jurisprudencia reiterada en la página 18. Y la Corte ha establecido en las páginas 63 y 99. La quinta sentencia es el caso Pacheco y familia contra Honduras. Yatama contra Nicaragua, que en una medición de circulación de formantes con el Tribunal Electoral, es la sentencia que más utiliza la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y algunas sentencias más. Chita Inej, López López, Escalera, Vigía. Voy a cerrar con esta parte. Hay derechos conexos que interpreta el Poder Judicial de la Federación. Y esta es la distribución. 18 sentencias de pueblos indígenas, 19 sentencias de violencia de género, 16 de libertad de expresión, 14 de acceso al recurso, 9 de estereotipos, 8 de libertad de asociación, 3 de democracia. Por cuestiones de tiempo, no puedo mostrar los resultados de la medición de la circulación de estos formantes. Haré un documento a manera de lista de algunas sentencias relevantes en estos temas. Y con mucho gusto se las comparto. Creo que estoy en tiempo asignado. Y el objetivo de esta primera intervención fue, primero, mostrar la forma en la cual se construyen las sentencias de la Corte Interamericana, mostrar el trabajo que realizamos desde el posgrado de la Universidad Nacional, y sobre todo, mostrar que este trabajo empírico puede ser de utilidad para la comprensión de la jurisprudencia interamericana, pero sobre todo, para el trabajo de recepción de los estados parte, dirigidas a sus jueces y, en general, a todas las autoridades que forman parte del estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Edgar Caballero, por este recorrido de análisis comparado tan exhaustivo, tanto cualitativo como cuantitativo, donde nos muestra algunos datos muy precisos sobre cómo ha incluido la emisión de las sentencias de la Corte Interamericana a través de la influencia que ha tenido tanto el civil law como el common law. Y me parece muy destacable este diálogo que hace también transversal la Sala Superior del Tribunal Electoral con la Corte Interamericana para traer a contexto alguna de las sentencias más relevantes, como este caso Yatama contra Nicaragua. Muchas gracias, esperamos el documento para transitarlo con este análisis, con este listado de sentencias relevantes de la Corte Interamericana. Y bueno, pasaré en un segundo momento a cederle el uso de la palabra a la maestra Daniela Arellano Perdomo, no sin antes realizar una breve presentación de su perfil profesional. La maestra Daniela es abogada por la Escuela Libre de Derecho, cursa la maestría en Derecho Electoral y es máster de Derechos Humanos con perspectiva de género y paridad político-electoral en la Universidad Castilla-La Mancha. Profesora adjunta de Derecho Electoral y coautora del texto Comentarios a los artículos 126 y 127 Constitucionales en Derechos del Pueblo Mexicano y también coautora del texto Retos y perspectivas en la protección jurisdiccional de los derechos políticos de las personas con discapacidad intelectual en justicia electoral y derechos humanos. Incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bienvenida maestra Daniela, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias Jesús y antes que nada pues agradecerle a la Escuela Judicial por esta cordial invitación, así como al Tribunal y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Me da mucho gusto compartir la mesa con mi amigo Alfonso Herrera. Sin duda dejamos su participación para el final, ya que pues el dominio del tema respecto a la Corte Interamericana es impresionante y los datos también que nos muestra el doctor Caballero, muy interesantes. Le agradezco mucho, como bien dices, esta ilustración cualitativa y cuantitativa y pues bueno, procederé a hablarles un poco respecto de cómo ha ido evolucionando esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, destacar algunos precedentes y pues obviamente referirnos también a una de las sentencias clave en esta materia de la Sala Superior. Primero, bueno, los derechos políticos comúnmente denominados de participación política o derechos de la democracia han sido reconocidos por diversos artículos, ya sea 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 23 de la Convención Americana y el 6 de la Carta Democrática. Esto implica que, bueno, pueden ejecutarse ya sea a través de representantes o directamente por la propia ciudadanía a tomar parte activa y voluntaria en las decisiones que pueden repercutir en los asuntos políticos o públicos del Estado. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya la Corte Interamericana nos ha ilustrado que no solo debemos nosotros de, digamos, implementar todas las acciones positivas o medidas necesarias para proteger estos derechos, sino también tenemos una obligación ya sea negativa para, digamos, no repercutir en estos derechos humanos. También ha habido una gran línea jurisprudencial en razón de que también los estados son libres de definir su forma de gobierno y, por tanto, también hay varias, digamos, decisiones en las que se va a respetar, ya sea a cualquier estado parte o, en específico, al Estado mexicano. Importa destacar que en esta coyuntura la sociedad ha ido exigiendo que la participación no se vea reducida al mero hecho de votar y ser votado, sino que además puedan tomar posibilidad de actuar de manera directa en las decisiones y, además, en la transparencia de la gestión de los gobernantes. Pongo rápido como ejemplo la revocación de mandato, que es un mecanismo de democracia directa en la cual, pues, obviamente, se abre esta posibilidad de que participen y la ciudadanía pueda inmiscuirse más en los asuntos públicos. Ya sea los criterios que se han ido definiendo, pues, bueno, han ido reconociendo ya sea derechos de libertad, la autonomía de las personas respecto a la configuración que tienen en la voluntad del Estado y también en el de ocupar asuntos públicos o también pongo el ejemplo que tenemos actualmente, conocido como las candidaturas independientes, que obviamente, pues, es un avance a estos derechos. También cabe resaltar, antes de comenzar con esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, que nosotros no podemos tampoco, digamos, discriminar a ciertos sectores, ya sea por su estado de vulnerabilidad y llama la atención aquí un precedente de la Suprema Corte de Estados Unidos justamente en cuanto a la práctica de estos derechos, ya sea en los que nos destaca que no se puede, obviamente, discriminar a las personas de raza afroamericana y, bueno, esto contraviene una de las enmiendas más importantes que es la que nos contemplan en la Constitución y, bueno, para dejarlo también en el panel, que antes de que entráramos a este debate jurisprudencial, ya México, en el debate de Vallarta contra Iglesias, se sostuvo que el Poder Judicial no podía interferir en cuestiones políticas. Posteriormente, se implementan mecanismos procesales para la protección de estos derechos políticos, nace el juicio para la protección de los derechos, nacen otros recursos importantes en materia electoral y se instaura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La jurisprudencia en la Corte Interamericana nos ha ido, a través de su artículo 23 de la Convención, nos ha ido ampliando el derecho a la participación en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido, así como el derecho a acceder a funciones públicas. Este contenido de derechos ha sido objeto de interpretación por la Corte Interamericana, como bien mencionó el doctor Caballero, en varios de los precedentes que citó. Asimismo, en el caso del derecho a ser elegido y de votar, se han señalado que están relacionados íntimamente y constituyen una de las expresiones tanto individual como social de la participación política. Aquí, bueno, nos ilustran también los precedentes de Yatama versus Nicaragua y el caso Castalleda-Woodman versus el Estado mexicano. Para la Corte Interamericana, el Estado, bueno, debe de garantizar el goce de los derechos políticos, de ver que no solo se satisface con la expedición de la norma, digamos, en un ámbito reconocido de manera formal, sino que se requieren medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio y, como bien les decía, tenemos que considerar todas las situaciones de debilidad o desvalimiento en que se encuentran determinados sectores o grupos sociales. Aquí nos llama la atención el artículo 2 del Pacto de San José. ¿Por qué? Porque nos establece para varios doctrinarios la fuerza o efecto integrador del sistema. Ya sea porque el Estado tiene el deber de adoptar las normas de derecho interno para hacer efectivos todos los derechos de la convención. Así, bueno, los derechos políticos no deben delimitarse de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten sean un impedimento para que las personas participen, ya que obviamente estaría privando su contenido esencial y además estarían contraviniendo normas de derecho internacional. También la Comisión ha establecido que estos derechos no son absolutos, sino pueden estar sujetos a ciertas limitaciones, ya sea a los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y, pues bueno, esto los va a establecer cada Estado dentro de su régimen democrático, en el cual, pues obvio, tiene, como ya lo hablamos, una libertad configurativa. Las restricciones también de estos derechos no deben ser discriminatorias y deben de basarse en criterios razonables, ya sea atender a su propósito útil y oportuno y estar encaminados al interés público. Esto también nos lo estableció el caso Yatama. Y para la Corte de la Democracia Representativa es determinante en todo su sistema, ya que constituye uno de los principios reafirmados por los Estados americanos y además previsto por la Carta de la OEA. Por tanto, bueno, vemos que estos derechos humanos, tanto relacionados con la democracia representativa y los derechos políticos, quedan plasmados y previstos en la Carta Democrática Interamericana. En ese sentido, bueno, la Convención nos ha establecido diversos estándares y, por tanto, bueno, podemos ir determinando ciertas o criterios jurisprudenciales que nos han ampliado este tipo de derechos a partir, obviamente, de estándares tanto internos como previstos a nivel internacional. Aquí quiero mencionar el caso que la Subsala Superior estableció y es el caso Presos. Justamente aquí se cita el caso Yatama, ya que en este precedente se estableció que el derecho a votar previsto en la fracción primera del artículo 35 constitucional es una de las formas que la ciudadanía puede ejercer el derecho a la participación política. Y además que implica que se elija libremente en condiciones de igualdad a sus representantes. Por tanto, es facultad de la ciudadanía elegir mediante una declaración de voluntad, que obvio en este caso sería el voto que se ejerce en las urnas, a las candidaturas que habrán de ocupar los cargos de elección popular, tanto en el orden federal como en las entidades federativas. En este caso, que es el 352 Juicio para la Protección de los Derechos Políticos de 2018, cabe resaltar que dos ciudadanos que se autoadscribían como soxiles, estas personas pertenecientes a las comunidades indígenas, fueron desde 2002 aprendidas por la Procuraduría General del Estado de Chiapas y además recluidos en el centro El Amate, ya sea por diversas causas que fueron iniciadas en su contra y obviamente que se les atribuían ciertos delitos. Estos actores lo que aducían era una restricción que estaba prevista en nuestro artículo 38 de la Constitución, fracción segunda, y que obviamente esto resultaba también contradictorio y vulneratorio al principio de presunción de inocencia. Además, digamos, alegaban que había una omisión por parte de las autoridades administrativas electorales de emitir lineamientos en la materia para que se pudiera hacer efectivo su derecho a votar. Digamos, de una manera resumida, lo que nosotros establecimos fue que las personas que estaban en prisión y no se les había dictado sentencia ejecutoriada tenían el derecho a votar y obviamente estaban amparadas bajo este principio de presunción de inocencia. Aquí es importante señalar que se llegó a esta conclusión derivado de diversos artículos, obviamente de la convención, de tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y además de nuestra propia Constitución. Y bueno, con esta decisión, obviamente se amplían los derechos de las personas que están en prisión y además se hace una realización de estas normas progresivas para que uno de los grupos más discriminados pueda votar y se eliminen estas restricciones de su derecho a la participación política. También en ese sentido, es importante señalar que también en el caso López Mendoza, ya se estableció la obligación de los estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención, además de que es deber del Estado organizar un aparato gubernamental a través de estructuras y métodos en los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. Así para la Corte, los titulares de los derechos políticos obviamente son los ciudadanos y pues en este ámbito de inclusión, pues con esta sentencia ya también incluiríamos a estas personas que están en prisión preventiva y obviamente no tienen una sentencia condenatoria. En esta línea, pues hemos visto que se han ido ampliando los derechos de las personas en el ámbito de sus derechos políticos y que el sistema de democracia, digamos, participativa ha sido producto del reclamo social que al día de hoy se hace al sistema representativo, ya sea por la, digamos, por la falta de representación que han tenido ciertos sectores o ciertas minorías por parte de algunos ámbitos o gobernantes del Estado y pues obviamente tanto el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, sus salas regionales y también por parte de la Corte Interamericana y diversas instancias internacionales se han ido ampliando estos mecanismos que no todos están, digamos, de una manera obligados a reconocer, sino que el Estado ha ido ampliándolos a través de ciertas medidas que se han tomado por parte de los tres poderes y obviamente se han ido reconociendo para que la ciudadanía pueda inmiscuirse o tomar parte de las decisiones del Estado de una manera ya sea progresiva y contemplando más estos derechos humanos que tienen que ir obviamente maximizándose y no limitándose en, digamos, tanto en un plano nacional como internacional. Les agradezco mucho este espacio y pues les cedería la palabra para que sigamos con las participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Daniela. Rescataría dos cuestiones importantes de su participación. Una de estas referencias a diversos tratados internacionales que reconocen derechos político-electorales, tanto como derechos como oportunidades políticas para los ciudadanos que se inmiscuyan en cualquier decisión pública o cualquier decisión que tomen los poderes públicos. Y además, pues este diálogo jurisprudencial, ¿no?, que es reiteradamente utilizado por la Sala Superior y en este sub-JDC 352 del 2018, el caso de las personas en prisión preventiva, pues es muy destacable cómo la Sala Superior recoge los criterios de la Corte Interamericana y a través de un ejercicio argumentativo, pues los toma en consideración para resolver un caso en concreto. Entonces, es muy importante ver cómo se sigue fomentando esta dinámica de recoger los criterios interamericanos vinculantes en sede nacional para emitir sentencias más fortalecidas, más argumentadas que se legitimen por sí mismas. Muchas gracias por la participación. En un último momento, pues le cederé la palabra al doctor Alfonso Herrera García, no sin antes también realizar una breve presentación de su currícula. El doctor Alfonso es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. En representación de México, es integrante del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Anáuer. Ha realizado cursos de posgrado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, y de especialización judicial sobre la protección de derechos ambientales en el Instituto de Derecho Ambiental de Washington, Estados Unidos. Fue investigador visitante en el Instituto Mars Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Además de que ha publicado más de 70 trabajos de investigación entre artículos de revistas especializadas, capítulos de libro y comentarios bibliográficos en México, Argentina, Colombia, Perú, Hungría y España. Es autor de cuatro libros y coordinador o editor de otros cinco en materia de justicia constitucional y derechos fundamentales. Es profesor de la Maestría de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México y actualmente se desempeña como jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial Electoral. Un gusto tenerlo, doctor. Muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra. Al contrario, es un gusto y un honor. Muchas gracias, Jesús, por la generosa presentación. Es un especial gusto estar aquí en esta aula virtual y además en el contexto de esta semana. Esta, quiero decir, primera semana de la Escuela Judicial Electoral en este año con la FES Aragón. Es un honor y coordinarlo con la FES, con la Universidad Nacional. Y además para hablar de un tema que me parece en lo personal es de suma importancia para la teoría, para la práctica de la justicia electoral específicamente, pero todavía más para la justicia constitucional mexicana y también para la protección específica de los derechos políticos tanto para los ciudadanos como su entendimiento frente a los partidos y frente a los distintos factores políticos que intervienen en un proceso electoral en el que nos encontramos inmersos. Especial gusto también de compartir aquí con mi querida amiga Daniela, con mi querido amigo Edgar, hemos trabajado juntos muchas cosas, que esta es una mesa de amigos y me encanta poder estar entonces todavía más, estar acá. Quiero comentar inicialmente que este tema de los derechos políticos desde el punto de vista interamericano es una línea de análisis, de reflexión, de docencia que tiene la Escuela Judicial y que ha venido impulsando en distintas modalidades, ya sea a través de diplomados, a través de talleres, a través de mesas redondas de discusión y en esta ocasión no podía faltar incorporar una mesa para este tema en esta semana de la Escuela Judicial Electoral para precisamente presentarlo, reflexionarlo junto con la FES, reflexionarlo junto con la comunidad académica de la FES y en general de la UNAM. Y nos viene en un contexto que todos conocemos, es un contexto no solamente electoral, sino también de celebración, de conmemoración de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que como sabemos se publicó el 10 de junio de 2011, estamos a escasos días ya de poder celebrar una década de esta reforma. También estamos en víspera de la apertura a una nueva época del Semanario Judicial de la Federación con motivo de una reforma judicial que se aprobó en marzo. Y también estamos a unos años, pocos años, de haber celebrado 20 años del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por parte de México. Y este conjunto de elementos, la verdad es que nos coloca en un contexto histórico, me parece, particular en México. Es decir, estamos en un momento en el que estamos presentándonos a una jornada electoral intermedia que puede modificar, que puede tener una incidencia específica en el ejercicio, en las autoridades que van a tener el ejercicio del poder político a lo largo de los próximos tres años, en vísperas también de la elección presidencial del 2024. Y además estamos en este contexto en el que necesariamente tenemos que colocar los derechos políticos en el centro de la discusión. Y por ahí me gustaría empezar. En las tres partes en las que pretendo dividir rápidamente mi exposición, en la fundamentación de los derechos políticos desde el punto de vista del sistema interamericano, en la fundamentación que va aparejado necesariamente de las restricciones a los derechos políticos, igualmente en el sistema interamericano, y al último, un poco hablar también de, aunque ya se ha hecho referencia a algunos casos, algunos reflejos que tiene precisamente esta fundamentación normativa en casos que ha tenido la Corte Interamericana, y no podré, por supuesto, obviar, analizar un poco cómo este tema ha incidido de manera directa y especial también para México en el contexto interamericano. ¿De qué manera están fundamentados los derechos políticos, entonces, para iniciar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Y por qué de la importancia de los derechos desde el punto de vista del sistema de derechos humanos interamericanos? Yo creo que no está muy alejada la lógica de la centralidad de los derechos políticos en el sistema interamericano, de lo que ya desde los orígenes históricos de los derechos políticos tenían como función dentro de la Declaración Universal de los Derechos, y dentro de la Declaración, digamos, que las declaraciones que se tuvieron a finales del siglo XIX sobre los derechos en un sentido universal. Estoy pensando en la Declaración Francesa sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Necesariamente los derechos políticos son fundamento del resto de los derechos humanos. ¿Por qué podemos considerar esto así? Porque permite precisamente a los ciudadanos, a las ciudadanas, involucrarse en el ejercicio del poder político. permite que el poder político pueda renovarse a partir de la incorporación del poder ciudadano dentro del poder político. Y en ese sentido, se rompe, claro, esquemáticamente, desde el punto de vista histórico, la idea de que existe una especie de casta política que permite dirigir la política pública, que permite dirigir y controlar la opinión pública, que permite ejercer el poder político y que impide la inserción de la propia ciudadanía. Los derechos políticos lo que permitieron históricamente y lo que ahora se tiene también como funcionalidad de los derechos políticos en nuestros sistemas democráticos es que, insisto, permite la posibilidad, potenciar la posibilidad y desarrollar la idea de que cualquier persona que tiene la calidad de ciudadano o de ciudadana puede incorporarse al ejercicio de ese poder. Puede permitirse, entonces, a través del cumplimiento de ciertos requisitos y sobre todo a través del ejercicio específico de estos derechos humanos, insertarse en el ejercicio de la autoridad. y esa posibilidad, claro, rompe con la idea de toda la idea contraria precisamente a la democracia, rompe con la idea de la posibilidad de una tiranía, rompe con la idea de la posibilidad de un control de la disidencia, rompe la idea de la posibilidad de no permitir que ninguna otra persona más que quien ejerce el poder puede, entonces, ejercer ese poder. A través del derecho político y por eso es el fundamento del resto de los derechos, se permite, entonces, que nosotros como ciudadanos participemos si queremos, si deseamos precisamente tener ese acceso y deseamos y participamos y contendemos con otros ciudadanos, entonces, en una lógica de contienda electoral, presentar nuestras ofertas, nuestras plataformas, nuestras ideas para convencer a otros ciudadanos y pedirles la confianza de insertarnos en ese ejercicio del poder, ¿para qué? Para representar justamente a esa comunidad y podamos nosotros, a partir de entonces, diseñar la política pública, diseñar a través de esa representación de la que ya hablaba la maestra Arellano, en los diferentes cargos públicos de elección popular, en poder ejecutivo, en poder legislativo, llevar entonces la voz ciudadana a ese ejercicio del poder. llevar no solamente la voz ciudadana, sino también desarrollar las ideas que en principio ofertamos a esa ciudadanía para discutir sus propios derechos. Me parece que eso es una cuestión de la mayor importancia de los derechos políticos. Nos permite que nosotros como representantes, si ya participamos y obtuvimos la victoria en la contienda electoral, personalizar, materializar las ofertas, discutir hasta dónde podemos diseñar los contenidos y los límites de los derechos, de los demás derechos que tienen las personas y por lo tanto en un sentido también colectivo. Y eso me parece es central que la Convención Americana lo coloque como un contenido que debe ser entonces resguardado por instituciones de garantía en el sistema interamericano. ¿Cuáles son esas sanciones de garantía? Ya las conocemos todos. Una comisión interamericana que va a desarrollar una labor de investigación, una labor por supuesto de reconocimiento de las denuncias por posibles violaciones, una labor también de conciliación en un cierto punto entre las presuntas víctimas y los estados que están siendo señalados como estados responsables y en el caso en el que no se agote el procedimiento de conciliación o no se llegue a un punto en el que sea posible acercar las posturas respecto a una posible violación, esta comisión podrá llevarlo a otra institución de garantía que es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí es donde quiero pasar al tema de por qué esto es importante para México. Me parece que hay dos puntos fundamentales. No estoy tan seguro que se hayan discutido suficientemente para México en materia de derechos políticos en el sistema interamericano. El primero de ellos es, sin lugar a dudas, de que la primera condena que tuvo México después del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte fue en temas de derechos políticos. Frecuentemente se dice no fue una violación relacionada necesariamente con la idea de un derecho sustantivo porque respecto de la reclamación del caso Castañeda relacionada con la posibilidad de ejercer un derecho humano a ser elegido en una contienda presidencial. La Corte Interamericana dijo no hay una violación porque no existe en la convención necesariamente en el 23.1 no se desprende necesariamente un contenido que abrigue o que ampare aquella inconformidad que señalaba el señor Castañeda Gutmann en ese caso bien perfecto pero si se señaló una violación que yo denominaría a un derecho sustantivo convertiente adjetiva convertiente procesal porque se señaló la violación a un derecho a un acceso efectivo a un acceso a la jurisdicción efectiva que se encuentra nosotros sabemos en el artículo 25 pero relacionado con un derecho político en ese sentido el derecho sustantivo del debido proceso violado a través del espectro relacionado directamente con un derecho político fue la primera condena parcial es cierto en contra del Estado mexicano pero que provocó me parece a mí un sisma institucional desde el punto de vista de que a partir de esa condena México tuvo que modificar su ordenamiento para poder satisfacer las medidas de reparación establecidas en la sentencia me estoy refiriendo a la reforma constitucional del 2007 cuando se reconoce explícitamente el control concreto de constitucionalidad con efecto de inaplicación de las leyes electorales precisamente a reclamaciones concretas a través de los medios de impugnación una modificación al artículo 99 y que tuvo un impacto posterior en la ley de medios en el artículo segundo de la ley de medios del segundo al cuarto de la ley de medios donde se incorpora precisamente esa determinación competencial para el tribunal electoral estamos hablando de una reforma previa a la reforma de derechos humanos y estamos hablando de una reforma previa también al expediente varios 912 diagonal 2010 en donde la corte suprema de justicia de la nación ya reconoció explícitamente o más bien recogió en la terresolución esa competencia explícita para el tribunal electoral y en aplicaciones de leyes electorales a casos concretos que insisto fue una determinación que señaló la corte interamericana en esa sentencia castañera también también México tuvo que modificar por supuesto a través de esta reforma constitucional la práctica judicial y el tribunal electoral después judicial la federación presentó a través de la secretaría de relaciones exteriores un conjunto de expedientes que tuvo la secretaría de exteriores que presentar ante la corte interamericana para acreditar que en efecto el tribunal electoral ya estaba practicando inaplicaciones de leyes a casos concretos para cumplir con la sentencia castañera por lo tanto creo que hubo un impacto me parece a mí directo de esta sentencia en una reforma a la constitución mexicana y que ahora claro tenemos ya cumpliendo varios años con esta reforma hay que decirlo también es importante mencionarlo es una cuestión que la propia suprema corte de justicia había negado para el tribunal electoral en el año del 2002 cuando tuvo que interpretar si el tribunal tenía facultades de inaplicación por lo tanto había una discrepancia interpretativa que fue resuelta finalmente por la corte interamericana y que provocó una reforma a la constitución segunda cuestión importante para México en materia de derechos políticos me parece que es el tema relacionado con la aplicabilidad de la convención en el sistema interno y esto me parece sumamente relevante porque es el único derecho los derechos políticos son los únicos en donde México tiene todavía al día de hoy en 2021 una reserva interpretativa relacionada precisamente con la participación en materia de derechos políticos de las personas que pertenecen a ministerios de culto la convención nos dice hay una libertad de asociación y de participación en el artículo 16 para todas las personas con fines políticos religiosos o los que digamos ahí se describen de manera explícita además de estas dos condiciones que son las que me interesan después nos dice que las restricciones por supuesto deben perseguir ya lo mencionaba también la maestra Arellano condiciones de proporcionalidad es decir si vas a restringir la participación la asociación en la participación política a personas que pertenecen a actividades que desarrollan actividades o que pertenecen precisamente a oficios religiosos entonces se debe se debe resguardar la idea de que estas restricciones tienen que ser necesarias en una sociedad democrática por lo tanto tiene que haber una suerte de idoneidad de acuerdo con el test de proporcionalidad y tiene que haber una lógica ponderativa relacionada con las limitaciones a sus derechos bueno sabemos que México desde precisamente la publicación de nuestra constitución hace 104 años en el artículo 24 pero también en el artículo 130 específicamente principio histórico de separación iglesias y estado mantiene restricciones específicas en relación con este tipo de participación México mismo 1981 estableció reservas interpretativas al respecto además de otras estableció las reservas recordemos relacionadas con la expulsión de extranjeros sin debido proceso de acuerdo con el artículo 33 antiguo que fue modificado en la reforma precisamente el 10 de junio del 2011 y es todas las reformas han sido todas estas reservas han sido retiradas por el Estado mexicano precisamente con la reforma del 2011 excepto esta reserva es decir se mantiene la imposibilidad de que personas que participen en el ministerio de culto puedan formar parte del ejercicio sobre todo de una vertiente del derecho de los derechos políticos actualmente se permite el ejercicio del sufragio activo para estas personas pero no se permite y México así lo tiene establecido ante el sistema por lo tanto no podría ser condenado por esta razón no se reconoce el sufragio pasivo la participación de las personas mejor dicho que pertenece a ministerios de culto como candidatos a cargos de elección popular esto es una merece por supuesto un análisis muy amplio merece un análisis de todo tipo no nada más jurídico sino sobre todo histórico sociológico de ciencia política por supuesto que permita precisamente debatir este aspecto frente al sistema interamericano pero a mí se me hace de la mayor importancia porque insisto es la única reserva que México mantiene entre el sistema y entonces es el único escenario en el que México voy a decirlo de esta manera pero así es como se refleja materialmente la consecuencia podría violar perfectamente bien los derechos de las personas para participar como candidatos por pertenecer a oficios religiosos y no ser condenado por la corte interamericana no ser incluso no iniciarse un procedimiento ante la comisión que es una diferencia que en estas relaciones que tiene el sistema con los estados partes mantiene con respecto de otros países que sí podrían ser por supuesto condenados al respecto entonces me parece que hay que colocarlo también como un aspecto relevante de esta de este vínculo institucional que tiene nuestro país frente al sistema no me atrevería yo a decir que tuviésemos que modificar este aspecto porque insisto tiene muchas aristas incluso yo diría que estamos en un punto de discusión en el que no tendríamos claridad al menos no personalmente en establecer que estas decisiones se levanten que estas decisiones se acaben y que tiene que ver con otro tipo de cuestiones relacionadas con las maneras en las que la religión dominante en México y otro tipo de religiones conciben sobre todo temas relacionados con el respeto a la igualdad sobre todo entre géneros que es la que me preocupa personalmente y en la que probablemente ya con el avance de los tiempos ya se ha actualizado se han actualizado nuevas justificaciones por las cuales las doctrinas relacionadas con aspectos diferenciadores no justificadas entre la paridad de géneros y que si postula la religión podríamos nosotros considerar como legítimas plataformas políticas que puedan ofertarse por ejemplo ante una comunidad de votantes por lo tanto solamente quería señalar que es un aspecto que tendríamos que repensar que tendríamos que reflexionar y que por cierto hay voces que nos dicen tanto que justifican una postura a favor como una postura en contra bueno se me fue la verdad del tiempo pero quiero mencionar rápidamente que además del caso castañeda que he mencionado por supuesto hay varios casos que debemos tomar en cuenta me parece en la perspectiva de los derechos políticos frente a la corte de americana y probablemente habría que destacar tres al menos en los que se me bueno cuatro en los que se me vienen a la mente el caso de Yatama contra Nicaragua creo que sí en efecto fue fundamental incluso para México creo que a partir de Yatama hay una incidencia no diría clara pero sí una incidencia ante la jurisprudencia electoral mexicana hay una suerte de modificación de las maneras en las que la jurisprudencia electoral se aproxima a los temas de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México a partir del caso Yatama sobre todo cuando en el caso Yatama la corte elabora y construye estos sistemas diferenciadores necesarios para respetar la igualdad material que permita entonces desprenderse de un sistema de partidos y que se pueda reconocer un espacio de decisión autónoma de autogobierno de autonomía de autonormatividad que permita lo que entonces se denominó usos y costumbres y que ahora reconocemos en nuestra jurisprudencia como sistemas normativos internos creo que Yatama marcó necesariamente para México a pesar de que es un caso por supuesto que se dictó en contra de Nicaragua un aspecto central para la jurisprudencia electoral hay muchos estudios que podemos nosotros por cierto seguir en ese aspecto pero ahí está por ejemplo el caso Cherán y ahí está ahí está el caso Tanetse por supuesto en 2007 en donde la sala superior me parece que a partir precisamente de influencias como Yatama ahí está citado del caso Yatama marca digamos un punto de arranque que permitió hablar por ejemplo del principio de suplencia total de la queja para los pueblos y comunidades indígenas cuando se tratara precisamente de inconformidades en materia de hechos políticos en segundo lugar quisiera señalar el caso López Mendoza contra Venezuela sin lugar a dudas me parece un caso emblemático porque permitió a la corte establecer que si no hay una determinación judicial frente a posibles determinaciones del Estado que quisieran inhabilitar los derechos políticos para las personas que quieren participar en las contiendas electorales no puede ser posible si no tenemos una decisión jurisdiccional y por lo tanto prohibió lo voy a decir de esa manera a partir de una interpretación del 23.1 23.2 inciso B 23.1 inciso B que lo pudiesen hacer autoridades administrativas y en ese sentido para México me parece súper relevante claro que la segunda parte este es el tercer caso que quería mencionar y que ya mencionó el maestro Caballero es el caso Petro Urrego en donde en efecto una determinación de inhabilitación y de suspensión de derechos para participar en una contienda electoral la corte no lo acepta precisamente construyendo a partir del caso López Mendoza y en 2020 con este caso Petro Urrego que me parece también marca una pauta importante determinar que si no hay una autoridad judicial involucrada en la determinación de la suspensión y inhabilitación de los políticos no podría ser aceptable que saquemos de la contienda a una persona por más que presumamos o por más que se tengan digamos instaurados procedimientos de responsabilidad por ejemplo por temas como corrupción como sucedió en el caso de Petro Urrego como en el caso de López Mendoza es muy relevante entonces que cuando hablamos y estamos en un contexto en el que se replica el discurso de la corrupción la corrupción no podría justificar la iniciación de procedimientos administrativos o fiscalizadores que culminen en una suspensión de derechos políticos esto es sumamente relevante para México y es sumamente relevante sobre todo de cara a las elecciones no solo bueno estos ya están aquí pero las que vienen por supuesto posteriormente que serán también muy importantes y por último quisiera mencionar finalmente ya me he pasado unos tres minutos quisiera mencionar la opinión consultiva que tiene la Corte Interamericana en estos momentos y que resolverá este mismo año ya lo anunció relacionada importantísima con la lo voy a decir así porque ya voy a involucrar la conclusión que creo que debemos abrazar en este caso la imposibilidad de reelección consecutiva en cargo de elección popular para el tema del cargo presidencial por cierto aquí digo que la escuela judicial presentó un estudio un dictamen que le solicitó la propia Corte Interamericana y en esa opinión consultiva se razonó se justificó por parte de la escuela judicial cuál era digamos una posible justificación en el sentido de que es imposible apuntalar dar la idea de que exista una suerte de derecho a la reelección en el cargo presidencial la indefinición de los términos y plazos de un cargo así es como lo señalamos se señaló en este estudio va precisamente en contra de la propia idea de la democracia representativa que sabemos que el artículo 29 de la convención apuntala y que además se construye complementariamente con la carta democrática interamericana la sucesión en los cargos es fundamental para pensar en un sentido democrático y no podemos entonces pensar que existe una suerte de derecho humano a permanecer en el cargo y quiero decir algo aun cuando se alegue que la base votante supuestamente esté precisamente a favor de esa reelección indefinida no existe una suerte de derecho humano a la reelección indefinida como no existe un derecho colectivo de la sociedad supuesto a que esta persona permanezca en el cargo presidencial creo que esta determinación de la corte interamericana va a ser fundamental y que seguramente la tendremos me parece a mí en la segunda parte precisamente de este año bueno perdón por los minutos que me pasé pero bueno quise quise simplemente comentar sobre este tema y les agradezco nuevamente la invitación y les agradezco nuevamente su acompañamiento muchas gracias muchas gracias doctor doctor alfonso rescataría de la participación pues hay varios puntos importantes este impacto que tiene la convención americana humanos en el sistema jurídico mexicano y también la relación que se ha tenido a través de la evolución interpretativa que ha hecho la suprema corte y la sala superior principalmente sobre el caso castañeda aguda esta vinculación con el control difuso con los precedentes interamericanos me parece que ha ido nutriendo el diálogo jurisprudencial y acercándonos un poco más al sistema interamericano de derechos humanos el tema de las restricciones pues parece un poco escabroso hasta cierto punto el cómo se va a decantar la corte interamericana sobre todo cuando tenemos este criterio de la suprema corte sobre las restricciones constitucionales y su relación con el parámetro de regularidad y que me daría pauta para también formular una pregunta al panel relacionada con esto tengo tengo tres preguntas me parece que las puede enfocar a cada uno de sus perfiles para poder ir destacando elementos esenciales de su participación y posteriormente a la ronda de preguntas pues les cederé la palabra para una ronda conclusiva de que les ha parecido la mesa una ronda de impresiones generales finales la primer pregunta para el maestro para el maestro caballero es cuál es el impacto que tienen en los sistemas democráticos aquellas sentencias interamericanas donde el estado mexicano por ejemplo no ha sido condenado es decir donde se condena a un estado diverso pero sabemos que la sentencia interamericana es vinculante cómo es que impactan cuál es el grado de vinculatoriedad que tienen estas sentencias en el ordenamiento mexicano y sobre todo cómo es que recibimos los jueces las juezas nacionales estas sentencias donde el estado mexicano no fue condenado pero a pesar de ello pues tenemos un criterio de vinculatoriedad establecido por la suprema corte de justicia de la nación si quieren formulo las tres preguntas y le cedo el uso de la palabra la siguiente para la maestra Daniela es una pregunta que me parece esencial y medular del diálogo jurisprudencial cómo es que usted evalúa siendo secretaria de estudio y cuenta el diálogo jurisprudencial que se suscita entre la sala superior y la corte interamericana de derechos humanos qué tan reiterado es el empleo de los criterios interamericanos en sentencias nacionales cuáles son los argumentos o las sentencias principales que se utilizan para resolver los casos concretos en sede nacional y cómo cree que la sala superior ha establecido esta línea de vinculación jurisprudencial con la corte interamericana digamos es una evaluación correcta hay retos que enfrentar faltan o se conciben algunas deficiencias cuando se recoge un criterio interamericano etc me parece que también este es medular para saber cómo es que la sala superior ha recogido los criterios y finalmente una pregunta que la lanzo al aire también tomando en consideración que la la comisión interamericana recientemente envió a la corte interamericana este caso Daniel García Rodríguez sobre el tema del arraigo el pasado 6 de mayo y a propósito pues que el doctor Alfonso pues lanzó la moneda al aire sobre el tema de la restricción al artículo 130 constitucional la pregunta es medularmente pues de control de convencionalidad considera que en el caso de un caso a la corte interamericana relacionado con la artículo 130 podría sobrevenir una inconvencionalidad de la nacional en razón de este artículo 130 que prohíbe la participación del derecho a ser votado de los ministros de culto con la referencia obviamente de que la corte interamericana en otras ocasiones ha levantado las reservas interpretativas ha declarado inconvencional una reserva interpretativa porque no es compatible con el objeto y fin de la convención entonces es un duelo importante que va a vivir la corte interamericana para poder esta restricción constitucional pues es compatible con la convención y en su caso a través de un control concentrado de convencionalidad pues declarar su compatibilidad o no entonces dejaría esa pregunta para el doctor Alfonso Herrera le cedo el uso de la palabra en el mismo orden en el que fueron participando el maestro Edgar después la maestra Daniela y finaliza el doctor Alfonso por favor muchas gracias muchas gracias Jesús bueno primero comenzar diciendo que disfruté mucho las intervenciones de la profesora Daniela y del profesor Alfonso y la pregunta que me formula el profesor cadena nos permitiría dar un curso completo por lo menos de un semestre de sistema de sistema interamericano voy a empezar de alguna forma analizando las diversas vertientes que tiene la pregunta pregunta el profesor Jesús que como considero como de alguna forma observo el impacto de las sentencias de la corte interamericana en el estado mexicano cuando no ha sido cuando no ha sido condenado mira creo que habría que habría que empezar con los fundamentos técnicos del sistema interamericano con la obligación que nace del artículo primero y segundo de la convención de que todos los estados a la luz del 68 de la convención están obligados a que estas sentencias que emite la corte interamericana sean obligatorias lo que observo que existe es una falta de fundamentos metodológicos para que las autoridades de los estados parte puedan identificar qué parte de las sentencias les vincula y qué parte de las sentencias no les vincula no bajo esta pesitura bajo este entendimiento francés de la jurisprudencia en México de si es una tesis aislada o si es una jurisprudencia esto es de alguna forma el entendimiento muy 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 de civilo que tenemos de la jurisprudencia y en parte de mi intervención señalaba que la jurisprudencia de la corte interamericana se construye de una forma híbrida con la influencia de dos familias jurídicas creo que lo primero que habría que hacer en México es delinear cuestiones de entendimiento metodológico y observar que de una sentencia lo que obliga a una autoridad de un estado parte es el apartado de los derechos violados pero no todos los párrafos hay párrafos que tenemos que discriminar de la sentencia y podría dar una pequeña conclusión solamente aquellos párrafos que están redactados de forma abstracta son los que obligan a un estado ahora al estar aquí en la escuela judicial electoral me gustaría hablar un poco del impacto de las sentencias de la corte interamericana en el ejercicio creo que es muy común escuchar en los foros es muy común escuchar en la academia que el tribunal electoral del poder judicial de la federación es un tribunal que además de estar en constante capacitación es un tribunal que dialoga con otros con otros tribunales el impacto ha sido ha sido positivo en 1999 solamente en jdc se utilizó una sentencia de la corte interamericana que fue el caso velásquez rodríguez lo utilizó de forma directa el magistrado jose luis de la pesa del 2000 al 2004 en jdc no hay uso de la sentencia de la corte interamericana hasta el 2005 se citó el caso Olmedo Olmedo gustos y en el 2007 empezó empezó esta práctica que yo he denominado del control difuso del diálogo jurisprudencial al control de convencionalidad en 2007 utilizaron 11 sentencias 2007 es la primera vez que se utilizan los casos yatama contra nicaragua ricardo canesé contra paraguay en el 2008 bajó el uso de las sentencias a 5 únicamente utilizaron el caso de ricardo de ricardo baena pero ya para ya para el ya para el 2000 para el 2009 2010 y sobre todo en el 2012 el uso de las sentencias aumentó en el 2012 se utilizaron 44 sentencias de la corte interamericana en jdc esto quiere decir que en comparación del 99 con el 2007 con el 2012 perdón el uso de las sentencias tuvo un impacto un impacto un impacto muy importante esto es por lo que hace al aspecto cuantitativo y al aspecto cualitativo respecto del impacto de las sentencias en la corte pues no no podríamos negar que esta mañana estamos aquí pues precisamente por una sentencia de la corte interamericana en la cual se preocupan por la capacitación de poder judicial porque se conozcan estas líneas jurisprudenciales por el ejercicio del control de convencionalidad y así podríamos hacer un análisis de impacto en todos los estados parte hablar de los casos barrios altos y la cantuta y de cómo sirvieron en Perú para iniciar los procedimientos de investigación del régimen de Alberto Fujimori los estragos de la constitución dictatorial de Chile con el caso Olmedo Bustos la podríamos hacer de los 22 estados parte que forman parte de la corte interamericana un impacto un impacto un impacto regional pero evidentemente creo que el impacto ha sido positivo y creo que el hecho de que una sentencia que no condene a México tenga que ser aplicada en el estado mexicano es un tema que ya se quedó atrás es un tema que ya la corte logró vencer y que si aún no se logra vencer bastaría leer el artículo 1, 2 y 68 de la convención muchas gracias estimado maestro caballero le cedo el uso de la palabra a la maestra Daniela por favor maestra muchas gracias bueno pues trataré de ser breve respecto a la labor que ha hecho tanto el tribunal electoral como la suprema corte de justicia de la nación considero que ha sido progresiva que se han interpretado los derechos humanos de una manera digamos correcta y atendiendo los estándares a nivel internacional el tribunal electoral se ha establecido tanto a la normativa que establece los tratados internacionales en materia de derechos humanos para proteger por ejemplo el interés superior de la niñez pongo como ejemplo el sub-JE 92 de este año pero obviamente trae una línea jurisprudencial desde hace tiempo para proteger los derechos de los menores de edad también se ha establecido obviamente la línea jurisprudencial en el sentido de proteger la paridad de género los derechos de las mujeres y también reconocer la postulación de candidaturas ya con vistas ahorita en el proceso electoral tanto a las personas migrantes a las personas que presentan una condición de vulnerabilidad hay que destacar aquí la comunidad LGBTTI y bueno pues ahí podríamos ver de este año el RAP 21 y el 121 y justamente en el tema de mujeres también quisiera señalar el caso de la Suprema Corte el caso de Carla Póntigo en el cual pues se da el derecho bueno esta protección del derecho a la verdad de las víctimas y obviamente pues de conformidad a los estándares jurisprudenciales que nos estableció la Corte Interamericana pues se protege en este caso a la familia de Carla para que pues se busque este derecho muchas gracias muchas gracias estimada maestra Daniela y bueno cederé el uso de la palabra en término final al doctor Alfonso Herrera muchas gracias por la pregunta muy interesante la pregunta y muy importante por supuesto bueno lo primero que yo diría es que México por supuesto esto es como premisa ¿no? puede ser perfectamente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la misma manera y en las mismas condiciones y circunstancias en lo que puede ser condenado cualquier país que ha reconocido su competencia contenciosa digamos que eso es una premisa que no podemos olvidar también quisiera decir en segundo lugar que lo puede hacer la Corte Interamericana como consecuencia de que su constitución contradiga un contenido de la Convención Americana por virtud sobre todo del entendimiento que ha tenido del artículo segundo de la propia Convención ¿no? y que y que nos dice más o menos lo siguiente todos los países que han suscrito a la Convención han tenido que reconocer y han tenido que aceptar que deben adoptar las disposiciones de su derecho interno que respeten de mejor que respeten más bien los postulados de la Convención Americana y considerando que la Convención Americana se extiende en su interpretación por la propia jurisprudencia de la Corte entonces la Corte puede puede perfectamente insisto establecer que a través del incumplimiento de su jurisprudencia el contenido de una cierta constitución puede ser determinado como esa disposición interna que no respeta la Convención es cierto aquí hay otra otra cuestión que hay que mencionar es cierto que la Corte Interamericana no lo ha hecho con frecuencia es cierto que lo ha hecho en ciertos casos específicos quizá podamos contarlo con los contarlos con los dedos de una mano hay uno muy emblemático en contra de Chile por supuesto la última tentación de Cristo lo ha hecho en contra también de República Latinoamericana lo ha hecho también en contra de Barbados por ejemplo estuvo a punto de hacerlo en un caso que pudiese haber sido muy emblemático también en este aspecto como es el que ya mencioné Petro Urrego creo en lo personal que había elementos para considerar que la que la Constitución colombiana no necesariamente respetaba la Convención porque le da atribuciones a la Procuraduría de Justicia de la República Colombiana de vigilar dice la Constitución la conducta de autoridades incluso democráticamente electas con lo cual se le abre la puerta a que un fiscal una fiscalía pueda instaurar procedimientos de responsabilidad y establecer sanciones que impidan el ejercicio efectivo de los derechos políticos la Corte Interamericana finalmente decidió que podía hacerse una interpretación conforme realizó una interpretación conforme y le atribuyó le achacó la violación a el código disciplinario es decir lo trasladó a la ley secundaria pero creo que pudo haber hecho una condena directamente a la Constitución por supuesto que a nivel del sistema interamericano también se pondera la posibilidad de hacer estos ejercicios de interpretación que permitan salvar en este caso la convencionalidad de la Constitución y esa pudo haber sido una razón suficientemente fuerte para la Corte para considerar que la Colombia no merecía en este caso de Petro Ruego una condena para modificar su Constitución en el caso de México mencionaba Jesús que en efecto hay un caso allí que ya la Comisión está analizando y que está analizando en los próximos tiempos trasladar a la Corte y que tiene que ver con la regulación del establecimiento del arraigo en el artículo 16 de nuestra Constitución y esto bueno muchos sabemos que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que toda detención de una persona pues no puede rebasar las 72 horas si esta persona no es trasladada a una teoría judicial para determinar precisamente la la formal prisión o bien determinar su libertad en ese sentido si tenemos una Constitución como la nuestra que se permite en 40 días en donde sin intermediación judicial y solo por sospecha precisamente de una procuraduría retener a una persona en su libertad personal entonces ahí tenemos un problema precisamente de al menos digamos de reflexión en torno a esa posible incompatibilidad frente al contenido de libertad personal en la jurisprudencia interamericana ahora sí todo este perámbulo para ir a la pregunta en el caso de el tema de restricciones a los derechos políticos de personas religiosas en donde nuestra Constitución claramente establece la imposibilidad de que participen activamente en la en la contienda electoral como candidatos es decir como personas que aspiren a recibir el voto popular y yo diría que hay muchos elementos ahí para pensar en la que en que difícilmente se puede trasladar el argumento de de que se incumple el efecto útil del tratado digamos que es una cuestión muy personal recordemos que esto fue suscrito en 1981 además México ha rebajado la intensidad de las restricciones como mencioné en mi primera intervención frente a otros derechos que había reservado y solamente ha dejado digamos una pequeña rendija en la que México ha sostenido que no va a retirar no puede retirar esa reserva y que por lo tanto se le permita lo voy a decir con estas palabras se le permita no respetar los términos de la convención cuando se trata de este supuesto ahora bien esto aún así la corte italianamericana podría elaborar un argumento relacionado con una suerte de levantamiento de la reserva por no respetarse el efecto útil de la convención yo diría que no necesariamente ¿no? ¿por qué razón? porque por lo menos el tribunal europeo lo ha hecho en casos en los que en efecto el acto de la autoridad y del estado definitivamente va a romper con un derecho esencial de la propia existencia de una persona ¿no? estoy hablando del derecho a la vida del derecho a no padecer torturas a sus pueblos y no manos tolerantes no hay una opción digamos interpretativa que permita que a través de no respetar la prohibición de no torturar la prohibición de tortura o la prohibición de no generar una suerte de contexto en la que la persona podría perder la vida ¿no? en ese sentido claro si yo no suscribo un protocolo en donde se está respetando o se está proscribiendo la pena de muerte digamos que hay un razonamiento ahí que permite hablar de que no se cumplirá el efecto útil de la convención ¿no? si no estás cumpliendo si no suscribes el protocolo relacionado con la proscripción de la pena de muerte y sin embargo suscribiste la convención en donde reconoces el derecho a la vida digamos que existe una suerte de lógica en la interpretación en el sentido de que pierdes el efecto útil de la convención ¿no? por lo tanto el tribunal europeo ha dicho al reino unido pues te levanto esta reserva porque en realidad no o esta excepción que estás mostrando en el litigio internacional porque en realidad lo que lo que vas a lo que vas a lograr es no cumplir con un efecto útil sin embargo sin embargo yo creo que en este aspecto de México si podemos tener si se puede cumplir el efecto útil del tratado sin necesariamente entonces levantar una reserva ¿por qué razón? porque lo que necesitaríamos para que la persona participe es que se retire de la actividad religiosa es que renuncie a esa adscripción a ministerios de culto si es que quiere participar precisamente en una contienda electoral y en ese sentido cumplir con los requisitos por supuesto de la legislación interna para que se le pueda reconocer con esa libertad de participación y entonces el efecto útil del tratado no necesariamente se pierde insisto con la reserva por lo tanto hay maneras en las que se puede considerar que la persona puede participar y que se podría justificar entonces una argumentación en ese sentido por supuesto hay otras razones pero me parece que esta es la más importante la otra razón que a mí me interesa mucho más es el tema relacionado con que si podemos aceptar como plataformas políticas a partidos o asociaciones políticas que postulen la idea por ejemplo de la discriminación hacia la mujer como suele suceder con las doctrinas religiosas ahí es donde yo creo que hay otras justificaciones por las que podemos pensar en que la participación de personas que tienen una adscripción y un compromiso con ciertos adoctrinamientos religiosos como estos podamos nosotros considerar que no no necesariamente deban formar parte de ese debate y en otras palabras y esto es una conclusión difícil porque estamos hablando de libertad de expresión política estamos hablando de libertad precisamente de posturas políticas pero sí creo que el tema relacionado con la discriminación llevada a una plataforma política es difícilmente aceptable como parte de la discusión pública que me permita a mí como ciudadano elegir voy a favor de la discriminación y por lo tanto quiero que esta plataforma participe ahí es donde yo creo que hay otras maneras de justificar una explicación relacionada con que México no necesariamente tendría que entonces levantar estas prohibiciones y adherirse con toda libertad a este contenido de la convención pues yo agradezco nuevamente nuevamente el espacio y muchas gracias Jesús por la pregunta muy interesante muchas gracias doctor tenemos un par de minutitos más yo les lanzo una propuesta para la ronda conclusiva que les parece si hacemos una ronda final de cierre relacionado pues con la evaluación de la reforma a 10 años de la reforma en materia de derechos humanos y su relación con los criterios interamericanos que les ha parecido como se han recepcionado los criterios como está esta conformación del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho constitucional que retos ven que aproximaciones se pueden hacer que nos falta para hablar de una auténtica una auténtica aceptación del derecho internacional en sede nacional y digamos una auténtica vinculación de los estándares interamericanos para las y los impartidores o administradores de justicia la misma dinámica en un primer momento el maestro Edgar después la maestra Daniela y finaliza el doctor Alfonso tienen el uso de la palabra ¿cuántos minutos Jesús? pues si les parece cinco no pasa si nos alargamos unos dos tres minutitos más no pasa nada bueno muchas gracias Jesús bueno la pregunta que planteé el profesor es la evaluación de la reforma el impacto que ha tenido en los derechos humanos y sobre todo la influencia que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos a diez años de la formación bueno me voy a me voy a permitir expresar que antes antes del dos mil once antes de la reforma en materia de derechos humanos ya existía una interacción genuina con la corte interamericana de derechos humanos y con los comités de de naciones unidas no era extraño observar que las sentencias de la suprema corte de justicia de la nación se utilizaran las sentencias de la de la corte interamericana de hecho en la novena época se utilizaron sesenta y ocho sentencias de la corte interamericana en la labor jurisdiccional de las instancias de la corte pleno pleno y salas sobre el tribunal electoral solamente tengo el dato en en jdc por lo cual me voy a tener que sentar únicamente en la corte mexicana que es donde tengo de alguna forma más trabajo más trabajo empírico y más soporte más soporte teórico mencionaba mencionaba que antes de la reforma en el poder judicial de la federación en específico en las instancias de la corte la interacción la circulación del formante jurisprudencial de la corte interamericana ya había ya había estado presente de del análisis de las sentencias se obtiene el uso directo el uso indirecto y destaca destaca algo que las personas que de alguna forma empezaron con esta interacción eran personas secretarias y secretarios de estudio y cuenta muy relacionados muy relacionados con la academia destaca nombres como Mara Gómez como Eduardo Eduardo Ferrer Magregor destaca en la novena época nombres como como Javier Mijangos y González como Ana María Ibarra y bueno decir esto que ya existía una interacción lo que provocó la reforma fue potenciar potenciar esta interacción en tres años de labor jurisdiccional la Suprema Corte de Justicia de la Nación por allá hacia el dos mil dos mil catorce dos mil quince rebasó rebasó el número de sentencias en la actualidad si ustedes observan el semanero judicial de la federación y cada vez se insertan más nombres de sentencias de la corte interamericana se hace más referencia a las opiniones consultivas lo que nos habla que a diez años de la reforma la interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional entendido ahora como uno solo ha sido bastante benéfico también habría que destacar que existen existen resistencias desde la interpretación ustedes observen las tesis que se fueron generando en los primeros años de la reforma y había temas como por ejemplo que tenían que prevalecer las reglas procesales respecto de control de convencionalidad o tesis de control de convencionalidad donde la metodología de aplicación era más de una interpretación conforme que de un control de convencionalidad o tesis o tesis que estaban encaminadas hacia el establecimiento de las restricciones constitucionales creo que a diez años se ha avanzado bien los pasos que ha dado el poder judicial de la federación han sido pasos estables por ahí hay un periodo en la corte donde se caminó un poquito hacia atrás pero creo que la evaluación ha sido muy buena para el poder judicial lo que no puedo decir para el poder legislativo y para el poder ejecutivo tenemos leyes todavía pendientes de la reforma del 2011 tenemos todavía pendiente que las políticas públicas se construyan a partir de la visión del sistema interamericano y con lo último que comentó el doctor Alfonso el panorama que veo para la reforma de derechos humanos y sobre todo para el sistema interamericano me preocupa un poco porque hay sentencias que aún no se han cumplido el caso el caso Atenco el caso Alvarado el caso Alvarado Reyes que implican temas muy delicados como el uso de la fuerza pública temas de militares temas que que involucran algo que en el actual en el actual gobierno no se asimila de buena manera vendrá seguramente alguna condena en tema en tema de arraigo en cuestión de derecho penal del enemigo y también habrá una una resistencia por parte del Estado mexicano ojalá a 10 años no estemos comentando que en el dos mil en el dos mil veintidós o en el dos mil veintitrés México repitió las prácticas de República Dominicana con el caso de los migrantes haitianos o que existió la resistencia de la Corte Suprema de Argentina por ejemplo en el caso en el caso Fontevecchia o la resistencia de Brasil con el caso de la Hacienda Hacienda Verde de Brasil o la denuncia de Venezuela al ser el cuarto Estado más condenado o la renuencia de Perú de cumplir las sentencias creo que tendríamos que caminar si seguir progresando pero ser muy cuidadosos porque los temas que están en la actualidad en el foro y los temas que están en la actualidad en las mesas de debate que involucran al derecho nacional con el sistema interamericano son muy delicados creo que hay que tener mucho cuidado no veo condiciones actuales para el cumplimiento de las sentencias no pasa nada hay que diferenciar el cumplimiento con el impacto que pudieran tener las sentencias y bueno creo que a 10 años de la reforma el balance es positivo desde la teoría de la ciencia se cumple lo que he escrito que es el cambio de paradigma desde la perspectiva de Thomas Kuhn creo que estas crisis de derechos humanos si se lograron vencer si existe un verdadero cambio de paradigma y bueno creo que hay que seguir avanzando hay muchos hay muchos temas que todavía están pendientes en lo normativo pero a mí me da a mí me da la confianza que cada vez más el tribunal constitucional los jueces constitucionales cada vez adecúan más sus técnicas interpretativas gracias a la capacitación hacia la consolidación del entendimiento del derecho a partir de los principios y de los derechos humanos habría una crítica ahí eurocentrista pero creo que ya estaría ya estaría de más hacer esta crítica muchas gracias Jesús muchas gracias maestro caballero les cedo el uso de la palabra a la maestra Daniela muchas gracias bueno pues hay que recordar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad y pues es ahí donde varias de nuestras autoridades especialmente en el ámbito del ejecutivo no cumplen estos parámetros yo creo que hay que distinguir primero el ámbito judicial ha tratado de cumplir los estándares internacionales hablando de la corte del tribunal electoral digamos de estos tribunales constitucionales que defienden en su mayoría de las resoluciones tanto la jurisprudencia de la corte interamericana como las normas del just cogens pero habría que establecer que tanto en mi opinión jueces de primera instancia y jueces de segunda instancia todavía están en una pues sería un aprendizaje respecto de estos temas y creo que faltaría una aplicación respecto a estas obligaciones internacionales que obviamente bueno se subsanan en instancias de alzada pero ahí tendríamos ¿no? un poco de deficiencia ya lo comentaba muy bien el doctor Caballero que el ejecutivo el legislativo pues obviamente muchas de sus autoridades no no cumplen digamos fuera de de si son tratados internacionales no cumplen con nuestro artículo primero constitucional y con los parámetros que se establecieron después de la reforma también dentro de de este tema eh cabe destacar que el cumplimiento de las resoluciones es distinto si bien las autoridades jurisdiccionales eh han obligado bueno digamos han ordenado ¿no? que las autoridades o los actores políticos o las autoridades parte tengan que que cumplir con base a parámetros internacionales pues existe un incumplimiento se dan incidentes tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Tribunal Electoral respecto a esto ¿no? que son renuentes en acatar estas decisiones que obviamente pues ya conforme a la reforma estamos obligados y bueno anteriormente ya lo estábamos ¿no? solo la reforma vino eh digamos a reforzar este cumplimiento y pues creo que también el tema de cumplimiento de las sentencias sería algo que que tendríamos no que reforzar y bueno para terminar en estos aspectos respecto a digamos que 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 obligaciones cumplen las autoridades jurisdiccionales las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo creo que también se deben analizar en contextos totalmente distintos ¿no? las facultades que tienen eh cada uno de estos ámbitos son formalmente y materialmente eh diversas entonces no podemos juzgar o digamos o analizar o estudiar a una autoridad eh del Poder Ejecutivo eh comparándola con 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 una autoridad jurisdiccional creo que también hay que ser cautelosos en ese aspecto y eh pues nuevamente agradeciéndoles esta participación y mandándole un saludo cordial a todos muchas gracias maestra Daniela doctor Alfonso por favor gracias gracias Jesús pues yo creo que en mi opinión sí tenemos que acudir a una respuesta ambivalente es decir eh hay claros avances me parece a mí comprobables acreditados en la jurisprudencia eh me ha tocado analizar la jurisprudencia de la corte por colaboraciones anuales que tengo que hacer a un a un anuario un anuario internacional eh a lo largo de ya diez años justamente y creo que podemos nosotros ver que en efecto hay un cambio me parece radical en las maneras en las que la suprema corte se fue acercando y aproximando metodológicamente a temas de derechos a partir de la reforma y unos años ya lo mencionaba también el maestro caballero previos necesariamente a la reforma también ya existían avances se iban construyendo otras aproximaciones a temas de derechos humanos como no existía me parece a mí de manera muy clara en la época por ejemplo previa a la reforma del noventa y cuatro incluso podemos abarcar la década de los noventa en donde la corte tenía serios problemas de abordaje de los derechos esto cambió necesariamente en los últimos años de los noventa y también se fue cultivando y desarrollando en los años dos mil esto no es casualidad claro va acompañado de una dinámica de progreso democrático el poder judicial se democratiza a través de la construcción de criterios que la propia corte fue haciendo a lo largo de los de los dos mil sobre todo y por lo tanto ahí podríamos que ahí podríamos tener una valoración positiva de las técnicas que tenemos desarrolladas hoy con lo que teníamos antes sin embargo si hay que ver la otra cara de la moneda la otra cara de la moneda es que estos progresos interpretativos metodológicos hemenéuticos de la justicia constitucional no necesariamente están trasladados con completitud a los tribunales y tampoco me parece a mí todavía con menos perspectiva digamos de encontrar estos avances en la judicatura local me parece que tenemos una una gran deuda en las maneras en las que se imparte justicia en los tribunales superiores de los la idea de que tenemos ahí problemas incluso de principios de garantía de autonomía independencia todavía frente a los poderes ejecutivos sobre todo de los poderes ejecutivos de los estados y eso ha provocado claro serios problemas de me parece a mí de progresos en cuanto hace a el efectivo control que deberían empezar a tener efectivo por parte de los poderes sociales locales frente a a la manera en las que en las que se ejerce el poder público en las entidades federativas y esto entonces viene a ser colmado con la necesaria instauración de amparos directos que pasan entonces a la judicatura federal y ahí es donde empieza a haber algún al menos una perspectiva distinta de abordaje de los problemas de derechos humanos entonces creo que en la jurisprudencia misma tenemos necesariamente esa conclusión ambivalente pero todavía existe otra perspectiva que no creo que podemos dejar y pasar por alto y que es que la reforma de derechos humanos todavía no alcanza por supuesto a interiorizarse culturalmente en la sociedad mexicana y eso digamos que la deuda todavía es mayor porque la reforma está planteando un conjunto de alcances normativos de los derechos que por el contrario han venido ralentizándose me parece en el escenario social no nos ha ayudado por ejemplo a equilibrar el tema de la marginación no nos ha ayudado de alguna manera aproximarnos a mejores soluciones a la cuestión de la falta de equilibrio estructural en temas de condiciones por supuesto sociales no nos ha ayudado necesariamente a avanzar en temas de erradicación de la pobreza de erradicación de la desigualdad no nos ha ayudado al tema de la seguridad pública no nos ha ayudado a establecer mejores condiciones socialmente hablando para zonas que padecen violencia es decir hay un aspecto de la reforma que siendo y si estamos de acuerdo en que esto es así nuestra hoja de ruta en la manera en que llevamos la vida social no se está cumpliendo necesariamente ese objetivo y este me parece que es el más importante a los objetivos es decir no es nada más tener técnicas depuradas importantes de interpretación en nuestra forma de hacer la justicia sino que necesitamos que estas formas de hacer justicia precisamente se reflejen en las condiciones de vida y ahí es donde tenemos se los problemas el segundo lugar ya lo mencionaba también nuestro caballero existen varios temas que necesariamente nos van a colocar en la escena incluso yo diría internacional para México en temas de derechos violaciones graves a derechos humanos nada más pensemos por ejemplo ya se mencionaba el arraigo pero hay temas de desaparición forzada en los años recientes seguramente el caso de Otsinapa seguirá sonando el caso de San Fernando seguirá allí en la agenda de nuestros problemas serios ante el escenario internacional las negligencias gubernamentales frente a temas tan graves como el caso de la guardería ABC que también está en el sistema interamericano nos va a provocar ahí también otro tema de responsabilidad el tema de las fuerzas armadas la militarización de la seguridad pública y no solamente sino la militarización en general de la administración pública creo que puede arrojar los problemas también entonces si tenemos nueve sentencias incumplidas en su totalidad por parte de México entonces hablando del sistema interamericano y hablando de todos estos temas creo que la conclusión que podemos obtener de estos diez años es necesariamente una conclusión ambivalente decía una conclusión de aspectos positivos y de otros aspectos que necesitamos todavía seguir trabajando seguir reflexionando y mantener precisamente la idea de que necesitamos mayores y más efectivos métodos de culturizar digamos la idea de los derechos humanos en la vida social muchas gracias nuevamente a todos y es un gusto nuevamente estar con ustedes muchas gracias doctor alfonso gracias a la participación de los tres maestro edgar maestra daniela doctor por atender este esta invitación de la escuela judicial le reiteramos pues nuestro compromiso por seguir con la difusión de estos temas tan relevantes desde la escuela judicial electoral y ahora con la facultad de estudios superiores de aragón les agradezco mucho cada una de las participaciones y bueno no me queda más que ponernos a su disposición y reiterarles que en breve se remitirán sus constancias de participación de esta mesa que inaugura el segundo día de la semana de la EFE muchas gracias y les invito a que sigan las actividades a toda la gente que nos ve la próxima actividad que tendremos una presentación de un texto sobre pedagogía digital muy interesante en estos tiempos de pandemia y bueno reiterarles que la semana de la EFE se retransmitirá los días lunes y martes por la veda electoral muchas gracias y muy buen día a todos los tres chau chau